Los discípulos estaban aterrados en la barca cuando vino una tormenta y Jesús estaba durmiendo Imagínate que decían Jesús vamos Señor vamos a morir, ya estamos muertos Jesús tranquilo porque tenía otra perspectiva de que Dios es soberano Que su Padre es soberano y Él reprende a las olas, al viento, a la tormenta Y eso es una paz que sobrepasa tu circunstancia Es una paz que sobrepasa la muerte, enfermedad Es el shalom de Dios Semilladón La calma en el caos que me acecha La paz que sobrepasa lo que entiendas Sé mi shalom Mi corazón guías aguas tranquilas Mi buen pastor me amas y me cuidas Que tu Espíritu Sea mi consolador Tu Espíritu Sea mi sanador Tu Espíritu Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Sé mi shalom Tu gracia me incluye en su amor mía Y tu buen corazón Dios me conquista Que tu Espíritu Que tu Espíritu Sea mi consolador Tu Espíritu Sea mi sanador Tu Espíritu Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Tu presencia Dios El lugar donde completo estoy Tu amor Jesús Jesús No hay nada que yo quiera más Espíritu Ven Y trae paz a mi interior Sé mi Sé mi shalom Que tu Espíritu Tú Sea mi consolador Tu Espíritu Sea mi consolador Sea mi sanador Tu Espíritu Y tú Yo quiero más Yo quiero más Cristo Sé mi shalom Muchas gracias Dios es bendiga Gracias 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 Gracias